El horóscopo es un sistema de predicción del futuro basado en la posición de los astros y los signos del zodíaco en un momento dado y en cómo esto puede influir en la vida de las personas. La palabra horóscopo significa que observa la hora. Comenzamos. Leo, en el trabajo y negocios, en una reunión informal, podrás remarcar las cosas que se están haciendo mal. Y respecto al amor, te encantará el gesto tímido de alguien que viene a buscar ayuda. Quedarás cautivado. Para más información, recuerda que te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Gracias. 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 Gracias.